El vídeo de hoy se va a tratar de un grupo de plantas que no pueden faltar en tu huerta. Estamos hablando de las aromáticas, vamos a hablar de sus usos, de sus requerimientos, cuántas horas de sol, qué solo precisan, cómo podarlas y por qué es tan tan importante ubicarlas en nuestra huerta, darles un buen lugar, asociarlas con nuestros cultivos para tener una huerta sana y productiva. Pero antes que nada, definamos que es una planta aromática. Estamos hablando de plantas que en sus hojas o en sus flores tienen un perfume súper intenso, un aroma muy particular y es una propiedad que está dada por unos componentes volátiles que químicamente los llamamos aceites esenciales o esencias. Hay como dos grandes usos que tienen las plantas aromáticas. Por un lado, hay un uso culinario porque las usamos para condimentar las salsas, guisos, ensaladas, pero también hay un gran uso que es un uso medicinal porque muchas de estas plantas aromáticas que vamos a nombrar hoy en el vídeo tienen grandes propiedades medicinales, ya sea para controlar o para curar enfermedades, para regenerar la piel, por ejemplo. La verdad que es muchísima la información que hay respecto a las propiedades medicinales de las aromáticas que da para otro vídeo. Pero básicamente lo que les quería decir es que tenemos como estos dos grandes usos, culinario y medicinal. Pero también las podemos usar para ambientar rincones de nuestras casas, como por ejemplo la lavanda, que a su vez también está buenísimo utilizarla a modo de repelente de las polillas, meter ahí entre la ropa, en los cajones, en los armarios. También está la elaboración de cosmética natural como shampoo, detergente, jabones, cremas faciales o también como repelentes de insectos como por ejemplo la citronella. Bueno, miren todos los usos que tienen este grupo de plantas y eso que todavía no estamos hablando de los usos, de las funciones dentro de la huerta, de cómo protegen nuestros cultivos si las vamos asociando o ubicando entre los canteros, en los bordes. Ya hemos hablado de los usos de las aromáticas, ahora hablemos de los requerimientos. Básicamente la gran mayoría de aromáticas perennes, lavanda, romero, tomillo, orégano precisan de mucho, mucho sol y suelos bien drenados. No se bancan el suelo encharcado, por eso muchas veces se nos mueren estas aromáticas porque encharcamos el suelo y no lo resisten. En cambio hay una que quiere mucha humedad y mucha sombra que es la menta. Al contrario de todas estas plantas que le nombré recién, la menta crece muy bien en lugares de semisombra y con muchísima humedad. Igual mi recomendación, como es muy invasora, ubicarla en macetas, en maceteros, no ponerla directamente en el suelo porque a partir de sus estolones se va reproduciendo y te copa toda la huerta. Literal, te copa toda la huerta. El resto sí, se bancan macetas, se bancan a estar en el suelo directo, pero bueno, teniendo en cuenta esto, que no le llegue mucha cantidad de agua, mucha cantidad de humedad, porque no lo van a resistir. Luego está el requerimiento de la poda. En cuanto a las plantas perennes como la lavanda, el orégano, el romero, está bueno podarlas a fin del verano, o sea cuando termina la temporada o principios de otoño, para evitar que se vuelvan leñosas. En cambio, las plantas anuales, como por ejemplo la albahaca, está bueno hacer una poda de despunte cuando estamos más o menos arrancando la temporada y vemos que nuestra plantita está un poquito así de alta y le cortamos esa punta. ¿Por qué? Bueno, porque ahí estamos generando una planta mucho más compacta, mucho más densa, con hojas mucho más grandes, porque lo que queremos ahí es cosechar hojas, muchas hojas de la albahaca durante toda la temporada y si no hiciéramos eso, la planta se volvería mucho más estirada, con hojas mucho más finitas, chiquititas y aparte se iría a flor mucho más rápido. Así que mi recomendación es toda la temporada del verano ir despuntando la albahaca a medida que va creciendo, quitándole las flores y una vez que estemos terminando la temporada, ahí sí la dejamos florecer para después guardar las semillas y poder volverla a sembrar en la temporada siguiente. Esta albahaca, primero que es una sobreviviente, porque este cantero por está totalmente atacado, sí le hice el despunte hace bastante y ven cómo se fue generando como una planta mucho más compacta. Lo que voy haciendo ahora es sacándole las puntas de las flores, porque no queremos que se vaya flor ahora, sino que nos siga dando hojas para poder ir cosechando. Y acá tengo esta albahaca morada que hice de semilla y ya merece un despunte porque si no, si yo la dejo crecer así como está, se va a alargar, va a ser poco densa y lo mismo, no vamos a tener gran cantidad de hojas para cosechar. Así que la voy a cortar acá y esto lo vamos a cosechar, lo vamos a usar en la ensalada de hoy. Y ven que acá tiene estas ramas laterales que van a ir creciendo y van a hacer que esta planta se vuelva más frondosa y compacta. Y lo mismo vamos a hacer con esta, que aún está mucho más chiquita, pero ya vamos generando esta planta más compacta que queremos. Finalmente le corté la punta a la albahaca morada, como les mostré que iba a hacer. Acá está. Acá está el despunte, pero también le corté las puntas a la otra albahaca, no solo la parte que estaba floreciendo, sino también un poquito más. Mira, tengo bastante albahaca ahora. Decíamos al comienzo del video que las plantas aromáticas tienen una función importantísima en nuestras huertas a la hora de proteger nuestros cultivos. Y para lograr un mayor y mejor aprovechamiento de esas propiedades que tienen de protección de nuestros cultivos, tenemos que arrancar primero con la planificación y diseño de nuestra huerta, donde vamos a proyectar, donde vamos a ubicar esas aromáticas en nuestros canteros. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas de ellas son plantas perennes que nos van a acompañar varias temporadas si le damos una buena pode, las cuidamos. Mientras que la albahaca o el perejil o la manzanilla son plantas que tenemos que ir renovando año tras año, temporada tras temporada. Lo que hacemos con la planificación es pensar un ambiente lo suficientemente hostil para las futuras y posibles plagas que pueden llegar a nuestra huerta. Porque varias de estas aromáticas van a generar confusión a las plagas por este aroma tan intenso que tienen, pero también otras van a ser refugio de los enemigos naturales de esas plagas. Entonces debemos generar esos mini espacios en nuestros canteros, en los bordes de la huerta, donde sea, para promover tener una huerta lo más sana y productiva posible. Y ahí en esa planificación también entran las flores, flores aromáticas y cultivos. Ya con eso podemos tener cubiertos nuestros canteros. Siempre hablamos, por ejemplo, de la gran combinación de tomate, albahaca, copete o tajete, según donde estén viendo esto, que van a proteger el albahaca y el copete al tomate de moscas y mosquitos, de nematodos. Pero pensemos también otras opciones de asociaciones con aromáticas. Por ejemplo, podemos poner salvia o curry con nuestros repollos. La salvia tiene un olor impresionante, es muy fuerte y se usa mucho para proteger las coles. Porque repele los gorgojos y también la mariposa de la col, que es como la típica plaga que ataca a los repollos, a la coliflora. O también, por ejemplo, funciona a modo repelente con moscas. Una opción, por ejemplo, para un cantero puede ser salvia, repollo, zanahorias o romero, repollo, salvia. También funciona muy bien la menta a modo de repelente, el orégano. Lo importante es destinar un buen espacio de nuestra huerta a estas plantas aromáticas. Ya sean anuales como perennes, pero darles un buen lugar, un protagonismo importantísimo. Porque nuestra huerta no es solo los cultivos, las hortalizas que queremos consumir, que queremos cosechar, sino también estas plantas que auxilian, que protegen a estos cultivos. Y ahí también entran las flores, que les decía recién, los copetes, las caléndulas, son como las flores por excelencia que protegen a nuestros cultivos. Pero no solo protegen nuestros cultivos estando compartiendo los canteros de la huerta, los bordes de la huerta, sino que con ellas también podemos lograr biopreparados, bioinsumos, que van a proteger nuestros cultivos si hay una plaga dando vuelta y no nos hacen gastar dinero porque estamos teniendo materia prima de nuestra propia huerta. Muchas de las aromáticas tienen acciones repelentes, fungicidas, acaricidas, insecticidas. La lista es enorme en la descripción, les voy a dejar algunos ejemplos de ellas. Pero básicamente estamos generando macerados, purines, fermentos con nuestras plantas para proteger nuestros cultivos, para lograr que tengan un mayor desarrollo. Así que miren todo lo que podemos lograr teniendo aromáticas en nuestras huertas. Dicho todo esto acerca de las aromáticas y por qué es tan importante tenerlas, me voy a ubicar estas albahacas con los tomates que plantamos hace un par de vídeos que precisan de la protección de ellas. Estas fueron hechas de semilla también acá en la casa huerta, así que se van directo al cantero de los tomates. Espero que les haya gustado este vídeo. Cualquier duda dejen en los comentarios. Cuéntenme cuál es su aromática preferida, cuál no puede faltar en la huerta. Acá por ejemplo tenemos curry, salvia, ruda. Muchas no me gustan el olor, pero entiendo lo valiosas que son, así que están en los canteros de la huerta. Y sin dudas mi favorita es el cedrón, que se convirtió en un arbolito hermosísimo. Así que bueno, les mando un abrazo enorme y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Música 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 Música